Datos curiosos de Chichen Itza 1. Chichen Itza es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. En 2017 fue considerada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. 2. El Templo de Kukulcán es la clara muestra de los conocimientos tan avanzados de los mayas. Las matemáticas, geometría, acústica y astronomía eran parte de saber. 3. Kukulcán tiene 4 escalinatas, de 91 escalones cada una, que en total suman 364 y sumando la plataforma superior son 365. Esto porque cada escalón representaba los días. Calendario maya que concuerda a la perfección con el calendario que hoy usamos. 4. Chichen Itza tiene un efecto acústico que fue descubierto por casualidad. Resulta que a finales del siglo XX, cuando el turismo en la zona incrementó, los guías de turistas se dieron cuenta que si una persona aplaude en forma frontal a la escalinata, el sonido del aplauso se propaga hacia los escalones y rebota en forma de eco distorsionado, o sea que se escucha diferente al aplauso. 5. El cenote sagrado de más de 60 metros de diámetro se dice que eran utilizados para arrojar vírgenes en sacrificio, de ahí que un profesor de Harvard, hace muchos años atraído por la leyenda, encontró adentro joyería de oro y jade, así como algunos otros utensilios mayas. Estos se exponen en un museo de Harvard, aun cuando México los reclama. 6. Chichen Itza recibe más de un millón de turistas cada año, lo que lo convierte en la segunda zona arqueológica más visitada en México, después de Teotihuacán. 8. Puedes conocer Chichen Itza por completo a través de la plataforma del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues cuenta con un tour virtual que te lleva a 360 grados por 180 grados dentro de la zona arqueológica. Puedes conocer la pirámide Kukulcán y el templo de los guerreros. 9. Y si quieres conocer en persona la zona maya, visítalo todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en verano disfruta de un espectáculo de luz y sonido todos los días a las 8 pm y a las 7 pm en invierno.